Una mujer identificada como Helen Sequeira Géneco fue llevada sin vida en la carrera cuarta con calle 18A en el barrio El Carmen aquí en la ciudad de Valledupar. De acuerdo con las primeras informaciones suministradas a CNC Noticias Valledupar, la fémina hace tres días no contestaba a su celular. Y solo este martes, los vecinos se percataron que estaba colgada con un lazo atado a su cuello en una vivienda. De inmediato alertaron a las autoridades de lo ocurrido y acordonaron el lugar. La SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver y lo condujo a la morgue de medicina legal para la respectiva necroxia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.